El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado, presentó la campaña de Concientización, Sé parte de la Solución, que busca promover una estancia de sana convivencia entre turistas, visitantes y prevenirles de posibles sanciones por la posesión y el uso de drogas en los destinos de Quintana Roo. Durante la segunda sesión de la Mesa de Trabajo en materia de Comunicación y Seguridad para Turistas de Quintana Roo, Fernando Mora Guillén, titular de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado, destacó que la campaña tendrá su lanzamiento oficial en la primera semana de abril y estará disponible en los idiomas español, inglés, francés y alemán. Tendrá presencia en zonas turísticas, en pantallas y en áreas del aeropuerto, ferries, hoteles y playas de establecimientos turísticos. La Mesa de Trabajo en materia de Comunicación y de Seguridad para Turistas de Quintana Roo busca reforzar los canales institucionales que den cuenta de las acciones oficiales en beneficio del sector y de las imágenes de los destinos del Caribe Mexicano. Durante la segunda sesión de la Mesa de Trabajo también estuvieron presentes el secretario de Turismo en el Estado, Fernando Cueta Riestra, Miguel Ángel Martín Martínez, subsecretario de la Zona Norte de la Secretaría de Seguridad Pública, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Dario Flota Ocampo y Luis de Potestad Clemens, director Zona Norte y enlace con medios internacionales de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado. Con imágenes de Manuel Sevilla para Notivision, Erika Pérez.